¿Quieres aprender a jugar? Deja de creer que todo es rojo. Deja de creer en todas las estupideces que dicen en los videos. Videos como, con esta Sensi pegarás todo rojo. Con este botón pegarás todo rojo. Con esta app pegarás todo rojo. Deja de creerlo. ¿Quieres mejorar? Entrena. ¿Quieres una sensibilidad buena? Búscala por tu cuenta. Investiga qué es cierto y qué no. ¿Qué quieres ser de PVP? Deja de poner excusas. Siempre va a haber alguien mejor. Acepta o perder. ¿Qué quieres ser de clasificatoria? Deja de poner excusas. Siempre va a haber alguien mejor. Acepta que puedes perder. A veces todo bien. A veces ni un brillo. A veces todo rojo. A veces amarillo. Y si fallas una vez, no eres un fracasado. Y si ganas más de una vez, no siempre va a ser igual. ¿Quieres darte a conocer? Todo depende de ti. Si no confías en ti mismo, nadie lo hará. ¿Qué quieres hacer? ¡Buenas tardes!